Esta noche, Camila nos interpretará una pregunta muy famosa y desconocida. Me refiero a Isla Sánchez. Bueno, a poquito estamos llegando al final de nuestro momento, que va a salir de una margen especial y redactiva de Camila. Me parece que si fuera él cuando empezó su primer nociente por ir al cumpleaños, ¿qué es esto? Bueno, una relación importante. Camila es mi nombre, que está la nostalgia. La verdad que le ofrece esa novela. Por eso, y bueno, acá la novela es un momento ya más evolucionado. Gracias. 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 Gracias.